Hola, buenos días. Ya estamos alistándonos para ir a entrenar. Ya nos echamos un baño y vamos a hacer nuestra primera comida, la cual voy a compartir con ustedes. Es una dieta que estamos haciendo, ya que estamos en déficit calórico, ya que tenemos un evento para a finales del mes de agosto. Entonces, se las voy a compartir para que pongan atención y cualquier duda que tengan, me manden un mensajito. Bueno, lo primero que le ponemos a nuestro desayuno son 50 gramos de avena con 80 gramos de manzana, los cuales ya tenía previamente picados. Y por último, le ponemos leche con agua. Son 100 mililitros de leche con 100 de agua. Ah, se me estaba olvidando, lo más importante. La proteína. De proteína, yo suelo consumir solamente 15 gramos durante la mañana. Son 15 gramos de proteína en polvo. Y eso es lo que estamos consumiendo en las mañanas en nuestra dieta de proteína. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestra dieta de proteína. ¡Gracias! ¡Gracias!